Los parlamentarios de la Comisión Mixta finalmente no llegaron a acuerdo el miércoles y decidieron suspender la sesión en la que debían discutir hasta el total despacho el proyecto de escaños reservados. La discusión sobre la representación que tendrán los pueblos originarios en la Convención Constitucional finalmente será zanjada el sábado o el lunes. Recordemos que el 11 de enero vence el plazo para la inscripción de constituyentes. La oposición bajó a 20 su propuesta que originalmente consideraba 24 cupos. En Chile Vamos en tanto plantearon que se fijara en 15 el número de escaños reservados. Otra de las principales diferencias entre la oposición y el oficialismo tiene que ver con la fórmula para incluir estos cupos. La oposición está por la idea de que sean supernumerarios y se agreguen al total de los 155 cupos de la convención, mientras que en el oficialismo insisten en que se incluyan dentro de los escaños establecidos. El senador socialista Alfonso Durresti afirmó que la Comisión Mixta decidió suspender sus sesiones para darse tiempo y avanzar en un acuerdo que permita la representación de los pueblos originarios en la redacción de la nueva Constitución. El mundo indígena no puede quedar fuera de la Convención Constitucional, escribió el congresista en su cuenta de Twitter. Culpable de seis delitos de fraude al fisco, dos de cohecho y absuelto de delitos tributarios fue el veredicto dictado este miércoles por el tercer tribunal oral en lo penal de Santiago para el ex senador de la UDI Jaime Orpiz, quien estaba acusado de dichos ilícitos en el denominado caso Corpesca. Por su parte, la exdiputada Marti Sassi fue condenada por un delito de cohecho y absuelta de delitos tributarios. En este último caso, el tribunal llamó la atención en que no hubo creya por parte del Servicio de Impuestos Internos, por lo cual la Fiscalía no podía perseverar. Además, la empresa Corpesca fue condenada por soborno luego de más de un año y ocho meses de juicio oral y años de investigación de parte del Ministerio Público. El tribunal indicó que la sentencia se dictará el 16 de abril de 2021. Frente a este escenario, el subdirector jurídico del Servicio de Impuestos Internos, Miguel Zamora, expresó que se están analizando las acciones a seguir, dado que como institución estamos convencidos de que en el caso de Jaime Orpiz existió el delito tributario por el cual nos creíamos. En concreto, el Servicio de Impuestos Internos presentó creyas nominativas por delito tributario acusando al exparlamentario de facilitar 78 boletas ideológicamente falsas a Corpesca. La extrema pobreza aumentará en los 47 países menos desarrollados producto de la pandemia de COVID-19, de acuerdo con un informe de la Conferencia de la ONU para el Comercio y el Desarrollo. Según el reporte, la extrema pobreza subirá de 32,2% a 35,2%, lo que significará un aumento de 32 millones de personas. El organismo explicó que se prevé que el Producto Interno Bruto de estos países, en su mayoría africanos, aunque también hay naciones de Asia, Oceanía y una americana, baje un 0,4% cuando hace un año se esperaba que tuvieran un crecimiento del 5%. Entre estos países, los que más han sufrido la crisis del COVID-19 han sido los más dependientes del comercio exterior, como los exportadores de combustibles, minerales y metales, prendas de vestir o destinos turísticos. Actualmente, la ONU considera en extrema pobreza aquellas personas y familias que viven con menos de 1,9 dólares diarios. Estados Unidos pretende vacunar contra el COVID-19 a 100 millones de personas para fines de febrero, de acuerdo con la administración de Donald Trump. Según los datos oficiales, la cifra representa cerca del 40% de los adultos del país. Monsef Slaoui, uno de los encargados de gestionar la operación afirmó que es aproximadamente el tamaño de la población en riesgo, incluidos los ancianos y los profesionales de la salud. Para diciembre, los responsables esperan vacunar a 20 millones de personas con la dosis de Pfizer-BioNTech y por el laboratorio Moderna. Los primeros en ser inoculados serían 3 millones de residentes de hogares de ancianos y el resto para los profesionales del sector de la salud. En enero se pueden vacunar 30 millones de personas si se confirma el ritmo de producción de dosis de las dos vacunas y luego otros 50 millones en febrero, con lo que totalizarían 100 millones.